KTV News, la información de Colima, Jalisco, Michoacán, lugares circunvecinos y lo que está pasando aquí, a través de KTV News. Crimen matutino. A las cinco de la mañana. Sin piedad. Esperando el retorno. Un árbol de vida. Vean esto. La necedad humana presente en este crimen. La pena da tristeza. La necedad humana presente en este crimen. 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 Queda este testimonio como una prueba de lo que es capaz el hombre a la destrucción de la naturaleza, de los residuos, y así irán cayendo los árboles uno por uno. Como sumatumest.